¿Cuántos de nosotros vemos una casa en 500 mil dólares? Y decimos yo quisiera tener una casa así, pero es demasiado cara. Pero no podemos. Nos damos cuenta que la casa es cara, que quisiéramos algo así, pero cuando entramos a ver la casa al detalle, nos damos cuenta que tiene 7 habitaciones y yo solamente quiero 3 o 4. Que parte del precio que estoy pagando, parte de las cosas que estoy comprando no la necesito y otra sí. ¿Cómo nos gustaría tener una casa similar a esa, muy parecida, y quitarle esas 3 habitaciones que tiene demás y quedarme con 4? ¿Podemos lograr tener esa casa a un precio muy por debajo de lo que se encuentra hoy en venta? ¿Cómo yo puedo hacer eso, Calderón? ¿Cuántos de nosotros vemos una casa en 500 mil dólares? Y decimos yo quisiera tener una casa así, pero es demasiado cara. ¿Cuántos vemos una casa en venta en 600 mil dólares? En 650 mil, mucho dinero, pero no podemos. Nos damos cuenta que la casa es cara, que quisiéramos algo así, pero cuando entramos a ver la casa al detalle, nos damos cuenta que tiene 7 habitaciones y yo solamente quiero 3 o 4. Nos damos cuenta que tiene 2 piscinas y yo solamente quiero una. Nos damos cuenta que quizá tiene un basement, yo no quiero basement. Nos damos cuenta que tiene una fachada tradicional y yo quiero una modelo. Entonces me doy cuenta que parte del precio que estoy pagando, parte de las cosas que estoy comprando no la necesito y otra sí. ¿Cómo nos gustaría tener una casa similar a esa, muy parecida, y quitarle esas 3 habitaciones que tiene demás y quedarme con 4? Y de 2 piscinas quitarle una o hacerla por etapa luego de por la piscina. O agrandar un poquito, quitar el basement y mejorar el precio. Ahora sí la casa se ajusta a mi camisa. Y aparte de eso, lo que más nos gustaría es que esa casa que yo vi que están vendiendo en Connecticut, que yo vi que están vendiendo en Boston, yo la pueda coger ese concepto y ponerlo en mi terreno. En ese terreno que tengo yo en República Dominicana, que tengo en Nagua, en Baní. ¿Cómo quisiera que haces un concepto Calderón como que parecido, pero ajustado a mi presupuesto? Y en función a esas imágenes sería ese el mejor plan. Pero cuando vamos a nuestro pueblo, cuando vamos a Santo Domingo, cuando vamos a Higüey, cuando vamos a San Juan, buscamos, buscamos casas y las que encontramos que queremos comprar para retirarnos, no. Esos conceptos que vimos afuera no existen. O esas ideas que quizás vimos por internet, cuando las quiero comprar en mi pueblo no existen. Y de cada casa que vemos nos gusta una parte y otra no. Entonces, bajo esta línea, este proceso de diseño, podemos lograr tener esa casa a un precio muy por debajo de lo que se encuentra hoy en venta. ¿Cómo yo puedo hacer eso, Calderón? Miren, muy simple. Antes íbamos a hacer la construcción de una casa, le explicábamos de boca al constructor lo que queríamos. Y le decíamos, mire, yo quiero una casa así, así, así. Y tratábamos de describirle esa casa que se nos quedó en la mente, esa casa que vimos que estaba en venta en Estados Unidos. Tratábamos de definírsela a través de la comunicación, a través de la voz. Pero él, el constructor, tratando de entender lo que tenemos dentro, interpretaba otra casa. Y mientras nosotros teníamos reflejada en la mente esa casa que vimos en venta, que cuesta 600 mil dólares, él estaba entendiendo otra. Por eso, cuando el conductor llegaba al terreno y comenzaba a construir, el resultado era muy lejos del plan que teníamos. No nos gusta, perdíamos dinero, hay que tumbarse otra vez. Porque no hubo una planificación. Ahora, la nueva forma de hacer las casas modernas a través de un concepto abierto es a través de que la comunicación, en vez del hilo conductor, sea la voz, el hilo conductor va a ser las imágenes. Porque cuando le puedo mostrar al constructor, mira, esta casa que está en venta en 600 mil dólares, me encanta, pero no la quiero con siete habitaciones, la quiero con tres. El conductor ya puede usar su cerebro, descargarlo a un proceso, a un plano, y hacer algo muy parecido, el arquitecto, en función a lo que yo quiero. Cuando le muestro en una segunda imagen, en mi proyecto, la terraza que me encantó de otra casa, cuando le muestro en una tercera imagen, la piscina que me encantó de otra casa que vi en México, cuando le muestro el baño que vi en España, cuando le muestro entonces el tope de cocina que vi en Panamá, entonces él puede, el arquitecto, conjugar todos esos conceptos, hacer un collage de todas esas imágenes, que al final son un resultado de nuestra cultura, son un resultado de nuestros gustos, del plan que tenemos. Lo que pasa es que no sabemos cómo comunicarnos. Y el otro, el arquitecto, entendiendo a plenitud el plan que tenemos, entonces puede cifrar el mejor camino. Y junta todos los esquemas de diseño, y lo pasa a un collage. Donde en ese collage, en esa mezcla, va a producir un proyecto por etapa. Pero es muy importante poder entender conceptualmente qué el arquitecto busca en ese collage. Si todas las imágenes que coloco van a tener un factor común. En la forma, en la categoría de la forma, van a ser formas que van a ser muy curvas o muy ortogonales. Y ahí nos da el sentido, si queremos una casa tradicional, minimalista, ecléctica, victoriana. La forma va a salir, va a erosionar en todas esas imágenes. También, en esta mezcla, en este collage, de todas estas imágenes de referencia, que nosotros mismos le entregamos al arquitecto, él va a poder definir cuál es el color que predomina. Muchos de nosotros somos amantes de los colores que son terracota, del beige, del blanco. Otros tenemos otra afinidad. Entonces, en base al color, él también va a poder discernir cuál va a ser el color predominante. La paleta de colores que va a ayudar a este proyecto. Por último, también las texturas. Se va a reflejar qué tan acristalada es la casa, o qué tan sólida es, o qué tan lisa, o qué tan porosa. Y ahí, en ese hotel ambiente, la forma, el color, la textura, él puede discernir y hacer una casa en función de sus gustos. No de los arquitectos, de los gustos de ustedes. Hacer una casa que se ajuste en la forma, al presupuesto que tenemos. Hacer una casa que se ajuste en la calidez, en el color, a la intención que tenemos detrás. Siempre que hacemos una casa, tenemos una intención de retirarnos, de que se dé la comunión, de poder compartir con nuestra familia. Porque al final de la vida, lo único que me da la felicidad es compartir con los demás. También las texturas. ¿Cómo queremos el estilo? Qué tan campestre, moderna, qué tan concepto abierto es. Entonces, se van conjugando estas ideas, que son un reflejo de esa referencia, a través de un collage, que es igual al concepto de otro proyecto. Entonces, lo que estamos mejorando aquí es la comunicación de parte de nosotros para arquitectos. Y así, teniendo claro eso, bajo un programa de área, vamos a trabajar una casa que tenga 3, 4, 5, 6 habitaciones, en 1, 2, 3 niveles, que tenga la mejor orientación del sol, que se organicen todos los espacios en función al sol, como yo predico mucho en los videos, que los espacios que sean más húmedos, den al suroeste, para que el sol ataque la humedad y elimine toda esa porosidad. Se eliminen todos los insectos, que al final nos dan enfermedades. Y también se iban de escudo estos espacios, para las áreas que sí queremos que sean más frías, como las habitaciones, la terraza y la sala. Así como también él va a orientar todo este concepto, hace algo muy parecido en función a los vientos, de manera que el viento entre por la casa y la casa pueda transpirar, entre y salga, todos los olores de la cocina se van hacia afuera, todo el humo y todos los olores que se quedan cuando los espacios son cerrados. También va a ayudar a que se mejore el nivel de ventilación, por ende, los gatos en energía eléctrica deberían de bajar. Va a escrutar la casa según la forma del terreno, para que la casa esté en el punto más alto. Y así cuando llueva, no se inunde como pasó ahora, el 4 de noviembre, aquí en Santo Domingo, todo se inundó por la alta densidad de agua, que no estábamos preparados para eso. Va a tratar de distribuir los espacios, de manera que la ergonometría sea la correcta. Y cuando nos mudemos, pues entonces las salas quepan los muebles. Esa nevera nueva que compré, Samsung, de doble cabina, me entre perfectamente, no me quede en espacio vacío. También va a ver cómo va a hacer que la casa sea más privada, en función a los vecinos del entorno. Cómo vamos a tener una doble altura en los espacios, la terraza, la cocina, que debemos ser más grande. Cómo él va a sintetizar los espacios que son diurnos, que pertenecen a la misma categoría, de manera que el concepto abierto haga que la casa se permita sentirse más grande. Cómo va a ayudar para que los espacios donde tengamos las mejores vistas, podamos disfrutar el panorama del mejor panorama que tiene en el entorno. Y todo esto va a ser bajo un proceso conceptual que se va a bajar a un colar. De allí, lo que vamos a hacer, entonces, es que él va a comenzar a presentar cada día, en cada etapa, un ambiente. Cómo pudo definir la mejor zona del terreno para colocar el séptico, la cisterna, y en función a eso definir cómo va a ser la piscina, en función al sol. Cómo pudo definir la mejor colocación para que entre todo el sistema sanitario, todo el sistema eléctrico, todo el tema del gas, de la basura. Cómo hizo el concepto abierto hacia la mejor vista que tenemos en el terreno. Cómo adaptó para que todos los espacios vean hacia la piscina. Cómo hizo una fachada moderna en función a las diferencias que ya teníamos. Y cómo ajustó esto al presupuesto. Para, a partir de estas estrenas, ir estructurando poco a poco un presupuesto por cantidades, en donde ese concepto se vaya actualizando junto con ustedes. Es muy importante que se dé el overcommunication, como dicen los gringos, con mucha comunicación. Porque mientras más comunicación, lo que estoy diciendo es que ustedes me están transfiriendo sus gustos y yo entendiendo sus gustos los puedo ayudar a definir el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Y esto que pensamos, esto que diseñamos, esto que estructuramos, que calculamos en función al tipo de suelo, esto se debe de repletir ya en el terreno. Y ya el terreno es una consecuencia de todo lo que hemos escrutado. De manera que sí podemos tener esa casa que vimos de 600 mil dólares en nuestra tierra, en nuestro pueblo, pero a un precio mucho más bajo de ahí, ajustando el concepto al presupuesto a las camisas. Esto le va a ayudar muchísimo poder entenderlo, porque todo se puede hacer. Muchas veces tenemos terrenos que son planos, otras veces son irregulares, tenemos condiciones a favor y otras en contra. Y en la medida que podamos aprovechar más cada metro, pues podamos entonces que este puesto sea más exitoso. Siempre en función, no a lo gusto del Calderón, sino a lo gusto de ustedes y de su familia. Es importante que toda la familia participe. Ya cuando vamos a hacer una casa, cuando le vamos a hacer una casa a los viejos y somos muchos hermanos, o cuando vamos a una casa para nosotros y para retirarnos, que aprovechen cada metro cuadrado de ese terreno que tienen, y que lo puedan llevar por etapas. No importa si duramos un tiempito más o un tiempito menos, diseñando y escrutando todo lo que va a pasar ahí. Lo importante es que quede bien. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me puede escribir su comentario ahora aquí, poniendo tu cuenta en YouTube y también en tu WhatsApp. Una nota importante. Miren, yo sé que muchos de ustedes quizás ya tienen un terreno y otros tienen el plan de comprarlo. Es muy importante que los que están en este proceso puedan entender esta opción de hacerla por etapas. A veces uno tiene un amigo, un familiar que está en este proceso y quizás este video les pueda ayudar a discernir. Está bien, yo les pido que si ustedes lo ven bien, se los compartan y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.